No encaja mucho con la imagen que la gente tiene de ti, Edurne, el hecho de que al mismo tiempo que tu éxito iba creciendo, que tu carrera se iba desarrollando, tú internamente te derrumbaras y te vinieras abajo con aquella depresión tan fuerte, ¿no? Yo sufro la depresión en el año 2006, había hecho, no sé si siete o ocho miles, y ya tenía la carrera como muy formada, ¿no? Y todo el mundo te ve como una persona que te enfrentas a unas montañas, a hacer cosas duras y estas cosas, y de repente, de repente, pues te viene una enfermedad como que es la depresión y te caes en el agujero más oscuro y más negro que nunca hubieras imaginado. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser eso? Yo siempre digo que esto le puede venir a cualquiera, da igual que escales montañas de 8.000 metros, que trabajes aquí en Naveleche o que te dediques al periodismo como tú. ¿A ti qué te pasó? Fue una acumulación de muchas cosas, de muchas. Yo había conseguido que... dedicarme de alguna manera a lo que me gustaba, que era hacer expediciones, ¿vale? Pero no me dedicaba profesionalmente, de hecho, trabajaba aquí. Mis relaciones sentimentales iban muy mal, muy mal. Bueno, yo, de hecho, en aquel momento tenía una relación que creía que era mi relación para toda la vida, de hecho, tenía fecha de boda y todas estas cosas, o sea... y a mí aquella relación se me cae, de un día para otro. Y yo creo que eso fue el detonante de la depresión que yo entré. Me entré en un bucle que no salía de allí. O sea, culpaba la pérdida de esa persona y el no tener esa estabilidad a la montaña, a la vida que tenía. A una vida que no me daba para vivir o que no... Y yo, ya podías haber hecho siete, ocho miles, que todo el mundo te reconocía tu trabajo, que estas, pero yo entré en un bucle oscuro dando vueltas a esto y a mí lo único que me importaba era que aquella persona me había dejado, que yo me iba a quedar sola, que no iba a poder tener hijos, y etcétera, etcétera. Tenía 31 años. Ver mal a tu hermana, que siempre la tenías ahí en un pelestado, y decir, joder, las cosas que está haciendo, lo que logra, y la fuerza que tenía de voluntad de hacer eso, y verle de repente, que te diga insuabitación, es que me tienes que ingresar en algún lado. Es que te voy a ingresar en algún lado. Entonces, pues sí que es un impacto, es un golpe muy fuerte. ¿Y vuestros padres? Pues bueno, son los que más les... Yo creo que les costaba ver la realidad. Les costaba ver, decían, joder, está con lo fuerte que es, y luego de repente, joder, cómo cae, ¿no? Y bueno, pues al final les costó un poco más entenderlo y dar el paso hacia adelante en admitir que tenía un problema. Es verdad que se necesitan personas como, bueno, pues como Eneco, igual ya a él le payó ya más mayor y esto, y que tomen las decisiones para coger e ingresarme en un sitio. Pero Eneco siempre me dice, y él cuenta, el día que me tuvieron que dejar en el hospital, en el psiquiátrico, y volvían para casa, también tuvo sus dudas de decir dónde he dejado a mi hermana. Y se quería volver allí al hospital a decir, pero, ostia, pero que le hemos dejado en un psiquiátrico, ¿no? Lo que hablábamos antes sobre ese tema, sobre la aceptación de que es un psiquiátrico si es un hospital o es un sitio para locos, no es un hospital para ayudar a gente que tenemos este problema a que lo superemos, ¿no? Pero es difícil darse cuenta de eso. He ingresado dos veces, por dos meses cada vez, porque tampoco puedes estar mucho tiempo en esto. Y sí, porque, pues porque, de hecho, me ingresaron un día de Reyes y había estado cuatro días antes, había estado en el, había estado cuatro días antes, estaba con Asier escalando en los Alpes y de repente me veo, a los cuatro días después, estando ingresada en un hospital psiquiátrico, porque, pues porque no podía más, porque la ansiedad y lo que sentía, pues me superaba, ¿no? Me superaba, tanto que me superó que intenté quitarme la vida. ¿De qué manera? Con pastillas. Y luego cortándome las venas. La verdad es que, pensando en esa experiencia de los ingresos, yo ahora estoy atravesando por una persona muy cercana a mí, por mi hermano, con una experiencia similar. ha estado 18 días ingresado en una planta de psiquiatría, nunca había tenido contacto con nada así y cuando estás ahí te das cuenta de que no es un sitio al que querrías volver. No, no es un sitio donde quieres volver, pero porque no debería de ser así. creo que nuestra sociedad y nuestro, nuestro, no estamos preparados para trabajar a personas que sufrimos depresión y que necesitamos ayuda y que nos tienen que ingresar. Los lugares que tenemos no son los adecuados y menos para la juventud. O sea, tú cuando estás enfermo y tienes un, esto, tenemos una sanidad muy buena en el que tú sabes que te vas al hospital y te cuidan y te van a cuidar muy bien. ¿Por qué no cuando vas a un psiquiátrico vas a sentirte bien? Porque es un tabú y porque parece que los psiquiátricos los estamos viendo como aquellos psiquiátricos de los años 40, 50 que era un sitio de locos. No, no, perdona, los que ingresamos en un psiquiátrico no estamos locos. No hay locos en el psiquiátrico. Somos enfermos que algo en nuestra mente o lo que sea, de maneras diferentes, tenemos mal y nos tienen que cuidar. Pero no estamos locos.